El día de hoy llegaremos al edificio más alto de todo Estados Unidos que es el One World Drive Center o más conocido como la Torre de Libertad o el Freedom Tower Este tiene una altura total de 541 metros y tiene una altura de 104 niveles Su ubicación es nada más y nada menos donde eran antes las Torres Gemelas La duración de la construcción duró desde 2006 hasta el 2013 Y cuando hablamos de costo, costó 3.9 mil millones de dólares Ahora les mostraré una imagen de la planta del piso 56 hasta el 59 Ahora también podemos observar en toda la fachada o en todo el muro cortina del cual fue en este caso fabricado y ensamblado en Oregon de tal manera que resistan las fuerzas o las presiones del viento ya que tenemos un edificio de gran envergadura y de gran altura y en toda la fachada